Lleve tu luz, donde haya pena tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar, querer ser consolado, como consolar. Ser un prendido, si no entender, ser amado, como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, es perdonar lo que nos das, es tanto a todos que te nos dan, momentos que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar, querer ser consolado, como consolar. Sin entendido, si no entender, ser amado, como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Padre Dios, Padre de bondad y misericordia, hoy nos ponemos delante de tu santa y bendita presencia, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, bajo la poderosa intercesión de nuestra Madre de la Virgen María Santísima, de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, de nuestro ángel de la Guarda. Aquí, Señor, una vez más, para empezar este momento, Señor, queremos invocar a la Santísima Trinidad, diciéndole en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, Padre Santo, Padre de amor, de misericordia. Aquí estamos delante tuyo, Señor, una vez más, en esta mañana, para poder alabarte y bendecirte, glorificarte y honrarte, Señor, no por lo que haces, sino por lo que eres. Hoy en esta mañana, Señor, una vez más, te damos gracias por el don de la vida, por este aire que respiramos, por este sol que empieza a salir de nuevo, Señor. Aquí en la ciudad de Asunción y seguramente en muchas partes del Paraguay y también del mundo entero. Gracias, Señor, porque una vez más podemos estar aquí para poder alabarte y bendecirte, Señor. Hoy, Señor, queremos proclamar y reclamar la presencia de tu Hijo amado Jesús en este lugar. Señor Jesús, hoy y esta mañana te pedimos a que tú puedas venir una vez más junto a nosotros. Ven, Señor, en este momento. Ven a abrazarnos, ven a sanarnos. Ven, Señor, a llevar con nosotros esta carga pesada, Señor, que tenemos. Para muchos es enfermedad, para muchos es problema de trabajo, para muchos es problema de familia, para muchos es necesidad de hambre, Señor. Pero hoy queremos entregarle, Señor, nuestras vidas, nuestros proyectos. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te honramos, Señor. Y hoy en esta mañana, Señor, queremos pedirte perdón. Ten misericordia y piedad de cada uno, Señor, porque necesitamos hoy de tu misericordia. Necesitamos, Señor, que tú vengas hoy junto a nosotros. Ven, Señor Jesús, en este momento. Ven a abrazarnos como aquel Hijo, Señor, que necesita del abrazo de mamá o del abrazo de papá, Señor. Ven, Señor, ven en este momento, Señor, que hoy queremos ser tocados por tu poder, por tu presencia, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy te quiero adorar La belleza de mi Señor Nunca se acotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La belleza de mi Señor Nunca se acotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Amado Señor, ven a hablarnos al corazón Para poder recibirte Con ánimo Para poder acogerte Darte el primer lugar a ti Ven Espíritu de Dios Toca nuestra vida, nuestro corazón Hoy mis hermanos Les invito A que cada uno pueda traer En este momento su familia Su historia Hoy se anuncia En el Evangelio La genealogía de Jesucristo Él también procede de una familia Tiene una historia Se ha hecho parte de una historia humana Así como vos y yo Por eso te invito a que en este momento La buena nueva Alcance a tu corazón Penetre en lo más profundo de tu ser Y alcance a todos los tuyos Del Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Capítulo 1 Versículo 1 En adelante Genealogía de Jesucristo Hijo de David Hijo de Abraham Abraham Fue padre de Isaac Isaac Padre de Jacob Jacob Padre de Judá Y de sus hermanos Judá Fue padre de Fares Y de Sara Y la madre de estos Fue Tamar Fares Fue padre de Esrón Esrón Padre de Aram Aram Padre de Aminadab Aminadab Padre de Nahazón Nahazón Padre de Salmón Salmón Fue padre de Bos Y la madre de estos Fue Rahab Bos Fue padre de Obed Y la madre de este Fue Rud Obed Fue padre de Gesé Gesé Padre del Rey David David Fue padre de Salomón Y la madre de este Fue La que había sido Mujer de Urias Salomón Fue padre de Roboam Roboam Padre de Abías Abías Padre de Asá Asá Padre de Josafat Josafat Padre de Joram Joram Padre de Osías Osías fue padre Padre de Joatán Joatán padre de Acá Acá padre de Ezequías Ezequías padre de Manasés Manasés fue padre de Amón Amón padre de Josías Josías padre de Ezequías Jeconías y de sus hermanos Durante el destierro en Babilonia Después del destierro en Babilonia Jeconías fue padre de Selatiel Selatiel padre de Zorobabel Zorobabel padre de Abiud Abiud padre de Eliasim Eliasim padre de Azor Azor fue padre de Sadoc Sadoc padre de Akim Akim padre de Eliud Eliud padre de Eliazar Eliazar padre de Matán Matán padre de Jacob Jacob fue padre de José El esposo de María De la cual nació Jesús Que es llamado Cristo En total de las generaciones Es por lo tanto desde Abraham Hasta David Catorce generaciones Desde David Hasta el destierro en Babilonia Catorce generaciones Desde el destierro en Babilonia Hasta Cristo Catorce generaciones Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Una historia interminable Con nombres incluso difíciles de pronunciar Esta es la genealogía de Jesucristo Presentada por San Mateo El primero de los evangelios Que inicia así El relato sobre Jesucristo Hay muchos nombres Y es una historia Donde en todo momento Desde el inicio Hasta el final Está marcada por la presencia de Dios Estos hombres Fueron parte del plan de salvación de Dios Desde Abraham Nuestro padre en la fe Donde comienza toda esta historia apasionante de Dios Con cada uno de sus hijos Que peregrinan hacia la patria celestial Hoy es un día hermoso Ya casi en vísperas de la Navidad Esta fiesta que Produce mucha Nostalgia Por los que ya no están Por los que quisiéramos Encontrarnos con aquellos que están lejos O donde Revivimos muchos recuerdos De cuando éramos pequeños Entonces Es una fiesta cargada de emociones Corremos el riesgo de De descentrarnos Del motivo principal de la Navidad Que tiene que ser una fiesta De alegría De gozo De esperanza Porque Llega el niño El Salvador Nuestro Señor Pero es hermoso como La iglesia Nos proclama hoy Este Evangelio Jesucristo Como dice Hebreos Se ha hecho hombre Humano Se ha encarnado En la Santísima Virgen Se ha hecho uno De nosotros En todo igual a nosotros Semejante Menos en el pecado Y es una experiencia hermosa Porque Jesús también Es parte de una historia Y aquí vemos Tantos hombres y mujeres Que si nos ponemos A recorrer sus vidas Que hicieron Que lo que no Vamos a encontrar Una historia Increíble Que Dios Elige A estos hombres Y a estas mujeres Para llevar a cabo su plan Pero un Dios Que sabe Que somos frágiles Hay historias Bastante Pesadas Hay una historia Cargada de pecado También En estos personajes Que aquí vemos Pero de allí Brota El Salvador Del retoño De Jesé Como decía Isaías La semana pasada Jesé Padre de David De allí brota Un nuevo retoño La esperanza Para el hombre Para el ser humano Una vez más Dada por Dios De José Y de María Ellos acogerán Al Salvador En sus vidas Y tendrán La misión De darlo al mundo Alabamos Y glorificamos A Dios Por esta familia Esta descendencia De Jesucristo Y entreguemos También En este momento Nuestra vida Nuestra familia Al Señor Jamás Hemos Escuchado Que el Señor Ha renegado Contra sus raíces Contra su historia Al contrario Ha amado Su familia Ha amado Su pueblo Su descendencia Y hoy es el día De orar De agradecer Y de abrazar Nuestra familia Las generaciones Las generaciones que nos han precedido Las generaciones que vendrán ¿Qué les dejaremos? Quizás Tu historia es Maravillosa Con tu familia Con tus seres queridos Con tus abuelos Con tus tíos Con tus hermanos Con tus padres Quizás Quizás Tu historia Nos han dado la vida Nos han dado la vida Nos han dado la fe Nos han permitido creer Quedémonos con lo mejor Que quizás Que nuestra familia Nos haya dado Haya cuidado De nuestra salud Nos haya dado educación Nos haya acercado a Jesús No sé cuál es tu historia Pero hoy Te invito A que puedas entrar En tu núcleo familiar Que puedas entrar En el corazón De tu papá De tu mamá De tus abuelos Aunque quizás No quieres saber Nada de ellos Porque te han fallado Te han dañado Te han decepcionado Te han maltratado Te han herido Hoy es el tiempo De que así como Jesucristo Viene a salvar A su descendencia Vos también Hagas algo Por los tuyos Recibas a Jesucristo Como tu Señor Como tu único Dios Y que Él comience A recrear los vínculos A sanar las relaciones Ama a tu padre Ama a tu madre Pecador, frágil Débil como vos Y como yo Pero también Seguramente tiene cosas buenas O quizás para ti No tiene nada bueno Ora por Él Bendícelo Tiene que ganar Ese corazón Para Dios El Señor Amó su familia Amó su descendencia Sus antepasados La familia Es lo más sagrado Que tenemos A ellos Se le debemos Todo No es justo No va a decirlo Gracias a nuestros Antepasados Estamos aquí Bendigamos a Dios Por cada uno de ellos Por cada uno de ellos Y perdonemos Y perdonemos A esos que nos han hecho daño Quizás Que se han apartado De nosotros Nos han dejado Hoy es el tiempo De amar y de abrazar A la familia Tan atacada Por el maligno Tan atacada Por el consumismo Por el egoísmo Hoy es el tiempo Hoy es el tiempo De decir Amo a mi familia La acepto La abrazo Dejémonos de criticar Porque papá es así Porque mamá Tal cosa Porque mis abuelos Mis tíos Basta de criticar Las críticas son Frutas de heridas Frutas de heridas Generalmente Dile al Señor Que pase tu mano Por esa herida Por ese mal recuerdo Esa experiencia negativa Basta de criticar Porque generalmente Lo que más criticamos Terminamos repitiendo O haciendo nosotros Ama a tu familia Arma ese árbol genealógico A nadie los niegues A nadie los dejes fuera Por resentimiento Por odio A nadie Los excluyas Son parte de tu vida De tu historia Por eso El Evangelio El Señor Es tan sabio En esta historia Tan larga Que acabamos de escuchar Hay personajes Que ni siquiera Son dignos De ser nombrados Porque han metido La pata Porque han sido infieles Porque se han apartado De Dios Pero la historia No sería completa Si no la Contamos todo ¿Qué parte De tu historia De tu vida Tú no la puedes Reconocer Mencionar Recordar ¿A qué personas Que hicieron A tu crecimiento Que te acompañaron Que estuvieron cerca Tuyo Que vivieron Cerca Hoy ni siquiera La puedes recordar No quieres saber Nada Y te pregunto ¿Vos cómo te comportaste Con tu familia? ¿Vos cómo te comportaste Fuiste un hombre Una mujer De paz De reconciliación Luchaste por compartir Por unir a los tuyos Abramos el corazón Para que Jesús Entre en nuestra vida Abramos los ojos Del corazón Para que podamos Reconocerlo a Dios Presente En nuestra historia No tengas miedo De reconocer Lo que sos Lo que eres De dónde venís No reniegues No desprecies Tu historia Tu familia Y si sueñas Algo para vos Para los tuyos Lucha por eso El Señor El Señor El Señor se propuso Dar lo mejor De sí Y formó La gran familia De los hijos De Dios Jesús Atrévete a ser diferente No te quedes En la crítica Basta Basta de llorar Basta de nostalgias Sigue para adelante El Señor Vuelve a enamorarte Desde Dios Y con Él Si tenemos que construir Algo nuevo En nuestro hogar Recrear nuestras relaciones Hagámoslo Vale la pena No hay de Dios Que cada uno Haga lo que quiera Cada uno por su lado Eso no sirve Que ninguna familia Comience Cualquier De repente Que ninguna familia Se acabe Por falta de amor Que ninguna familia Se albergue Debajo del puente Y que puedan vivir Sin tener Lo que venga después La familia Comience Sabiendo Por qué Y dónde va Y que el hombre Retrase La gracia De ser Un papá La mujer Será cielo De dura Afecto Y calor Y calor Y los hijos Conozcan La fuerza Que tiene El amor Bendecido Señor Las familias Amén Bendecido Señor La mía También Bendecido Señor Las familias Amén Bendecido Señor La mía También Amado Señor Te presentamos El corazón Y la vida De tantos hermanos Que con fe Se unen Ponen sus Intenciones Te damos Gracias Por aquellos Que Han conseguido Trabajo Por aquellos Que se están Recuperando De alguna Enfermedad Por aquellos Que han recibido Algunas Bendiciones Te alabamos Te alabamos Y te bendecimos Señor Te damos Gracias Por la familia Tu hija Gloria Te pide Por la salud De su esposo José Por su salud Ali Te pide Por la salud Física Y espiritual De la familia Monje Valdés Mechi Te pide Por la unidad De las familias Techi Te pide Por la recuperación De su salud Sonia Te pide Por la paz De su corazón Sonia También Te pide Por la salud Y el trabajo Por la unión De las familias Marta Te pide Por las intenciones De la familia Vázquez González Zay Te pide Por la armonía En todos los hogares Asu Te pide Por la salud De su hermano Paulo Mechi Te pide Por el eterno Descanso De los difuntos De ahí Te pide Por la familia Cordón Agilar Barreto Quevedo Y Gómez Vázquez Luz Te pide Por la unidad De las familias El trabajo Y la salud Patri Te pide Por la salud De su hermana Y de su mamá Claudia Te pide Por la salud De Matías Gonzalo Y Guillermo Yannin Te pide Por sus hijos Por su familia Por cada uno De nosotros Para que haya paz Amor Unidad Tea Te pide Señor Por la salud De su marido De sus hijas También por la suya Angélica Te pide Por la salud Física Y espiritual Y la unidad De toda su familia Frutos Pérez Por su estabilidad Laboral Por la salud De todos los enfermos Maquí te pide Por la salud De los enfermos Por la paz En el mundo Por su examen Que tiene el jueves Por las familias Y matrimonios Por las armas Del purgatorio La obra te pide Por todos los que Quedaron sin trabajo Y la están pasando mal Anita te pide Por el perdón La unidad familiar Y la conversión Verdadera Lisa te pide Señor Por la salud Física Y espiritual De toda su familia También por la suya Rosy te pide Por la unidad De su familia Por la salud De su hijo Lourdes Por la salud De sus padres El fin de la pandemia Estela te pide Por trabajo Graciela te pide Por la salud De Virina Y Jessica Por el trabajo De Osvaldo Y Alberto Cintia te pide Por Lo que el enemigo Le sacó Para que vos Les devuelvas Señor Cintia te pide Por la salud Y las intenciones De la familia Gamarra O Boronienqui Cintia te pide Por el trabajo De Luis Cintia te pide Por la salud De los enfermos Cintia te pide Por la salud De su familia Y todas las familias Para que puedan Estar juntas Cintia te pide Por la reconciliación De todos los hijos Con sus padres Graciela te pide Por la salud De Lucila Magda Osvaldo Graciela Alberto Isabel Te entregamos La vida No a ver Sus intenciones Su salud Luis Por el caso Judicial Por su familia Por la salud De Wilson Por su recuperación Por sus seres queridos Por la vida De Ramiro Por su salud Por sus intenciones Por la salud Por la salud De Elizabeth Por su recuperación Por Leticia Por su recuperación Por Teresa Por Antonia Por Amanda Por Amanda Por Mirta Por Marcos Por Rodrigo Por tantos hermanos Y hermanas Señor Que hoy con sinceridad Te buscan Te alabamos Y te glorificamos Señor Por nuestra familia Por esa familia Hermosa Que nos has dado Señor Te pedimos perdón Por las veces Que hemos llorado Que hemos hablado Mal de ella Que la hemos Despreciado Que ni siquiera La hemos querido Contar Pintar Hoy te pedimos Perdón Señor Hoy te damos Gracias Señor Por la vida De nuestros padres De nuestros abuelos De nuestros parientes De nuestros tíos Por aquellas personas Que quizás Nos han cuidado De pequeño Te alabamos Y te bendecimos Señor Por todos aquellos Hombres y mujeres Que nos han hecho bien Al corazón Por nuestros profesores Por cuantos Han estado con nosotros Te pedimos Señor Perdón Y que nos des la gracia De quitar ese odio Y resentimiento Quizás Que tengamos Hacia alguna persona Que nos dañó El corazón Que nos hirió Que nos golpeó Que habló mal De nosotros Que nos traumó Que nos hizo sentir De menos Inferiores Hoy te pedimos Hoy te pedimos perdón Señor Por todas aquellas personas Que se han reído De nosotros Que nos han llevado Que nos han quitado Las ganas De compartir Como familia Hoy te pedimos Perdón Señor Por las peleas Que quizás Vivimos En nuestro hogar Hoy te pedimos Perdón Señor Haznos Hombres y mujeres De paz De reconciliación Haz la gracia Señor De poder a mirarnos Al corazón A los ojos Amado Señor Toca A cada uno De nuestros familiares Todos necesitamos De ti Señor Tú eres nuestro Padre Señor A ti te debemos La vida Al corazón Toda nuestra historia A ti te la consagramos Señor Amado Padre Te bendecimos Por nuestra infancia Por nuestra juventud Por este momento De la vida Que nos das Que nos toca Caminar Ven Santo Espíritu De Dios Ven a soplar Ven a quitar De nuestros corazones Todo miedo Ven Señor A recrear Nuestra vida Haznos Nuevas criaturas Señor Ven a restaurarnos Amado Padre En el nombre De tu Hijo Jesús Gloria A ti Jesús Eucaristía Jesús Sacramentado Pan de vida Te adoramos Te glorificamos En todos los altares Y tabernáculos Del mundo Exaltamos Tu nombre Señor Nos postramos Te reconocemos Como nuestro Único Señor Haz tu nombre Toda la gloria Toda la honra Toda rodilla Se doble A ti Señor Todos te reconozcan Señor Todos te veneren Todos te adoren Bendito y alabado Seas Amado Señor Toca Señor Nuestra vida Nuestro ser Necesitamos de ti Te suplicamos Señor Que nos mires con amor Cuando la trompeta sonar Mi papá no sé ¿Dónde estará? Cuando la trompeta sonar Lo voy a encontrar Cuando la trompeta sonar Mi mamá no sé dónde estará Cuando la trompeta sonar Lo voy a encontrar Cuando la trompeta sonar Yo quería verle Y quiero encontrar A mi madrecita Que tanto oró por mí Con todo el trompeto sonar Con aquel mal Que yo nunca vi Y juntos reunidos allá Para siempre vamos a vivir Y juntos reunidos allá Para siempre vamos a vivir Madre de misericordia Ayúdenos a amar nuestra familia Aunque muchos puedan juzgarnos Tener prejuicios sobre nosotros Apuntar a nuestra familia Sabemos que Dios Nos ama inmensamente Y nos quiere suyos Plenamente Virgen Santísima Que has amado a los tuyos Que has dado lo mejor Por tu familia Estando con tus padres Formando el hogar de Nazaret Formando la comunidad De los apóstoles De los discípulos Ayúdanos a abrazar Nuestra familia Donde hoy nos toque estar Virgen Santísima Míranos con amor Consuela a esas madres A esos padres O a esos hijos Que ya no tienen ganas de seguir O de continuar con su familia Dale la fortaleza Dale la fortaleza Jesús Jesús Desde la cruz Fue concreto Amó al Padre Y lo expresó Y lo expresó Dando su vida Por cada uno de nosotros Allí se demuestra El amor concreto En el servicio mutuo A seguir sirviendo A seguir sirviendo En el lugar donde estamos Donde nos toque Eso llevaremos Y presentaremos al Señor El día En que nos encontremos con Él Y se nos preguntará eso Si hemos dado lo mejor De nosotros Por eso Amemos la familia Como dice el Salmo Felices Los que siembran Entre lágrimas Porque cosecharán Entre cantares Y cree en esta promesa Si hoy te toca luchar Y caminar Por tu familia Dar lo mejor Aunque tengas que llorar Y echar lágrimas Hazlo Cosecharás Y en abundancia Y en alegría Para la gloria de Dios Que Dios nos bendiga A cada uno de nosotros Nos guarde en su amor El que es Padre, Hijo Y Espíritu Santo Amén Ven con nosotros A caminar Santa María Ven Ven con nosotros A caminar Santa María Ven 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 Ven